La verdad que no conozco, pero no quería dejar de pasar por este lugar que es un lugar histórico y es un museo. Así que si alguno tiene interés de conocerlo, la idea es mostrarle un poquito de lugares históricos y bueno, para que el sábado, creo que ustedes tienen mañana libro lo que van a hacer, lo puedan hacer. Un vistazo, después, buenas tardes, después venimos en otro momento, supongo que el sábado, qué lindo. Son todas fotos, pintura originada pintada por Amadeo Brás, que fue francés, que solamente fue pintor, también fue músico, fue fotógrafo, sacó fotos de la Constitución de 1853, llevado por Justo José de Urquiza, se encuentra en el Instituto Mañaco porque Pedro La Palma se lo da en el Instituto Mañaco a todas las fotos originarias. Pintó en Chile, pintó en Perú, era francés, estuvo en Inglaterra. Bueno, ahora el sábado posiblemente vengamos. Se casó con una chica uruguaya, tiene la historia de la que muere de amor. ¿Quién es la que muere de amor? Sabía el fruto porque papá don Benito Fruto no la dejaban dar de novio, porque se enamoró de un chico de origen correntino, fue al de la estancia, pero papá no lo quería porque no tenía poder artístico.